El music track continúa recorriendo la costa con diferentes propuestas musicales, en este caso, Chalarrasta y Duna. Este año 2020 cumplimos 30 años con la música, 30 años con la música y 29 de Gira la Costa. Sí, donde vamos por suerte siempre hay grupitos de gente que conoce las canciones. Chalarrasta es una banda independiente, entonces dependemos siempre del boca en boca, siempre nos manejamos así, pero por suerte siempre responde la gente. Está buenísimo, el lugar nos encanta, hemos tocado alguna que otra vez acá, pero no mucho, y la verdad cuando nos propusieron venir a Costa del Este, espectacular, porque la onda del lugar ya lo amerita, ¿no? Somos Duna, somos Duna legendarios, una leyenda. Le damos un abrazo enorme a Canal 11 de la Costa, y bueno, estamos muy felices del lugar que nos dieron acá en Costa del Este, y es un lugar que queremos mucho, y nos hace sentir muy bien. Estamos rodeados de bares y vamos a ir de Rainbow a los bares. CINCURADORBIJO CINCURADORI CINCURADORBI Quite II CINCURADORBIJO CINCURADORBIJO Gracias por ver el video.